Ahora está bien. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca última, Wife de Oro. Mientras tanto, hay una lucha temprano por la delantera. Zanetta, a la parte de adentro, está buscando dominar y lo consigue. En el poste de los mil metros, Zanetta domina por medio cuerpo. En el segundo se está colocando Frosted Breeze. En el tercero, está corriendo qué clase de vino. Para el cuarto, viene avanzando bien a la parte de afuera de un grupo de cinco participantes. La número cuatro, Wife de Oro, y se coloca tercera. Está pasando a la delantera Frosted Breeze. En los 700 despega un cuerpo, Zanetta al segundo, a medio. Wife de Oro afuera en el tercero, a uno y medio en el cuarto. Está colocada Justice Jewel, seguida de Tokyo Honor en pelea con Bella Sun. Frosted Breeze despega cuerpo y medio en los 500. En el segundo adentro, vuelve a la carga Zanetta. A medio en el tercero, a una hora, Wife de Oro parece estar flotando. Zanetta pasa al frente cuando terminan de girar la curva. Zanetta entran a la recta final, Zanetta se despega. Tiene tres cuerpos y medio en los últimos 250. Para el segundo, está Frosted Breeze. Lo defiende de Wife de Oro. En el cuarto, viene mejorando Bella Sun a 150 para el final. Zanetta, en los últimos 100 metros, tiene cinco cuerpos. Wife de Oro, Frosted Breeze y Bella Sun luchan en el segundo. Va a ganar Zanetta por no menos de cinco cuerpos. Para el segundo, llegada cerrada. Me parece que Bella Sun lo consiguió contra Wife de Oro, pero la llegada cerrada entre ambas, muy cerca de ese final. Para el segundo puesto, está Frosted Breeze. El resto en el grupo, ¿con qué clase de vino? En el último lugar. ¿Qué es lo que se le pasa con esa crema? Gracias.